Pablo a los Efesios, Gloria a Dios Efesios capítulo 6, vamos a leer del versículo 10 en adelante Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante Dice la palabra del Señor así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Por lo demás hermanos míos, fortaleceos en el Señor Y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios Para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo Porque no tenemos lucha contra sangre y carne Sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo Contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes Por tanto, tomad toda la armadura de Dios Para que podáis resistir en el día malo Y habiendo acabado todo, estar firmes Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad Y vestidos con la coraza de justicia Y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz Sobre todo tomad el escudo de la fe En que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno Y tomad el yelmo de la salvación Y la espada del espíritu Que es la palabra de Dios Orando en todo tiempo Con toda oración y súplica en el espíritu Y velando en ello con toda perseverancia y súplica Por todos los santos Y por mí A fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra Para dar a conocer con denuedo El misterio del evangelio Por lo cual soy embajador en cadena Que con denuedo hable de él como debo hablar Oramos Padre en el nombre del Señor Jesucristo Te doy gracias eterno Dios en esta tarde Por la oportunidad Señor que usted nos da De estar reunidos en este lugar Adorando su nombre Señor disfrutando su linda presencia en nuestra vida Señor hemos traído ofrenda De la bendición que usted ya ha puesto en nuestras manos Señor Y hoy hemos leído tu palabra Y te suplico Padre que me ayude Que usted extienda su mano de poder Derrame su espíritu sobre mí Para yo poder hablar esta palabra Lo haré para tu honra Para tu gloria La edificación de todos nosotros Padre mío Reconozco que dependo de ti Señor Que sin ti nada puedo hacer Pero hoy Sé que usted va a bendecirnos Señor Con esta palabra Gracias En el nombre de Jesús Amén Amén Gloria a Dios Tome asiento hermano La guerra espiritual Es el tema de hoy La guerra espiritual En el mundo siempre han habido guerras Y hoy más que nunca hay guerras por todos lados Y cada vez más Se hace más popular la guerra La guerra en la familia La guerra de la violencia La guerra cibernética La guerra tecnológica Y la guerra entre los países Y bueno Y como lo que Hollywood también presenta Verdad En esas películas hermano La guerra de las galaxias Y ve que se agarran allá bombazos arriba en el espacio Y que eso Usted sabe que siempre que Hollywood Ha filmado una película De cosas que vendrán en el futuro Que uno las mira Es porque ya lo tienen en sus planes Y después Se vuelve una realidad en esta vida Eso de las guerras espaciales Hermano Eso no está tan lejos de ocurrir Verdad Así como va este mundo hermano Que la gente se quiere ir a vivir A Marte A la Luna A los otros planetas Y están llevando satélites Armas Y bueno Cuántas cosas Y usted lo sabe todo esto Entonces La Biblia nos habla De las guerras Que habrán guerras físicas Pero la guerra más grande Que se libra Es la guerra espiritual Y de esa es la que yo le quiero hablar Y muchos cristianos Hermanos Tenemos que saber Que cuando un país Está en guerra Tiene que estar en alerta máxima Si o no Porque nadie que sabe Que hay una guerra Va a andar ahí todo descuidado Hermano Como anda usted espiritualmente Como ando yo Caminando en este mundo Sabiendo que estoy en una guerra Entonces estamos en una guerra Tenemos un enemigo Dios nos permite a nosotros Tener un solo enemigo Y ese es Satanás Y todos sus demonios Si usted tiene otro enemigo Además del diablo Necesita reconciliarse Y pedir al Señor Que ponga en su corazón Tener un corazón perdonador Amén Porque si Y usted dirá Y será posible Que hay cristianos en la iglesia Que tienen enemigos Enemigos además de Satanás Pues si Los hay Son enemigos Los hay Entonces pero la guerra espiritual Tres cosas importantes Cuál es el significado De la guerra espiritual Cuáles son las características Principales Del enemigo Al cual nosotros Nos enfrentamos En esta guerra espiritual Número tres Cuáles son las armas De las cuales disponemos Nosotros los cristianos Para pelear esta guerra Es necesario Primeramente Mire el significado De la guerra Cuáles son las características O los movimientos De esta guerra espiritual O del enemigo Y también Cuáles son las armas Que Dios me ha dado Para pelear Porque usted no cree Hermano De que Un país Va a preparar Un ejército Y va a mandar soldados A una guerra Sin armas ¿Será que es posible eso? No Los soldados Se preparan Estratégicamente Militarmente Les enseñan A manejar armas Y todo Y los mandan Bien armados Hasta los dientes Hermano Estados Unidos Tiene hasta fuerzas Especiales Comandos especiales Como los Navy SEAL Que son una fuerza especial De hombres Preparados Para Hermano Asaltos Que Dejan Al mundo entero Asombrado Como lo que ha pasado En Israel ¿Verdad? Que Israel Tiene Hermano El mejor ejército De todo el mundo Lo tiene Israel Y aunque usted haya Escuchado por ahí Que el mejor ejército Es el de Estados Unidos El de Rusia Y empiezan a mencionar Todos los demás Todos los demás No son nada El mejor ejército Que hay en este mundo Es el de Israel ¿Por qué? Porque Dios está con ellos Amén Gloria a Dios ¿Cómo cree que Hace poco Fueron a rescatar A unos cuantos Secuestrados hermanos Que los tenían En un edificio Donde había Estaba rodeado De mercaderes Y de ventas Y de todo Y entraron ahí Entonces Así tenemos que ser Los cristianos Estar preparados Pertenecer Hermano A estas fuerzas Especiales Del Señor Para ir Y arrebatarle Las almas Al enemigo Arrebatar las almas Al diablo Hermano Y estar siempre Preparados Pero hay cristianos Que andan sin armas Andan desarmados Van caminando Hermano Como dicen allá En El Salvador Silbando en la loma Destraídos Que no se dan cuenta Que andamos hermano En una guerra Permanente Y el enemigo No se duerme Se cuenta En una leyenda Verdad Que Pedro De Alvarado Cuando vino A la conquista De la tierra De los indígenas En Guatemala Tecunumán Y todo Un grupo De personas Dicen que ellos No habían visto Los caballos Verdad No conocían No conocían Los caballos Y venían Los jinetes Montados Hermanos Los luchadores Los soldados Venían montados En los caballos Y entonces Los que no sabían De eso hermano Dicen que Disparaban sus flechas A los caballos Ellos le disparaban A los caballos Y el caballo caía Pero el soldado Agarraba su arma Y los mataba a ellos Porque le estaban Disparando Al objeto Equivocado Y a veces En el cristianismo Nos pasa lo mismo Que en vez de Dispararle Al enemigo Le disparamos Al caballo ¿A qué me refiero Con eso? De que en vez De dispararle Al diablo Le disparamos A los hermanos En vez de Pelear con Satanás Nos peleamos Con los Con los hermanos Y empieza La guerra Entre hermanos Y empieza La mordedera Hermano Entre hermanos Y usted no sabe Que tenemos Que darnos cuenta Que es una guerra Que el enemigo Es Satanás Son los demonios No son los hermanos El enemigo Tuyo No es la mujer La brujera Iba a decir No O el león El tigre Que le tocó A usted No Ese no es El enemigo Es Satanás Y sus demonios El diablo Y sus demonios Y el enemigo Se va a meter Hermano Se va a disfrazar Para querer causar Contienda Guerra En el lugar En la iglesia En el grupo En las células Y en todas partes El enemigo Anda viendo Hermano Anda rugiendo Buscando a quien Devorar Dice la Biblia Al cual hay que resistir Le firme en la fe Pero teniendo Teniendo en mente Que estamos en una guerra Que el enemigo Nos anda vigilando Hermano Viendo En que momento Nos descuidamos Nosotros Para darnos El riendazo Para darnos El garrotazo Hermano Imagínense Desde que nos Despertamos Nosotros Por la misericordia De Dios Es un milagro Cada mañana Cada vez que usted Se duerme Y se despierta Es un milagro Es un milagro Por eso Verdad Digo Señor Gracias porque Volviste mi alma Al cuerpo Señor Cuando uno despierta Gracias Señor Porque quizás Ya no hubiera regresado Este cuerpo Me hubiera quedado Ya en el aire La presencia Del Señor Pero esto es un milagro Desde el momento En que empezamos Ya hermano Los levantamos Empieza la guerra Y el enemigo Está mirando Le voy a poner esto Para que no ore Le voy a poner dolencia Le voy a poner sueño Le voy a poner cansancio Se va al baño Después de salir del baño Ay que gritó el niño Que allá Que el perro Y se fue para allá Y empieza a hacer otras cosas Y dice el diablo Ay que galán Ahora no va a orar Hoy no va a orar Hoy es cuando Hoy va a estar descuidado Y le voy a dar el trancazo Y el enemigo empieza a vigilar ¿Será que nos distraemos así nosotros? Y usted va a decir ¿Y cómo me vio el hermano? No yo no El Señor la vio El Señor lo vio Distraído en otras cosas Ay que tengo hambre Quiere comer primero Y empieza a hacer otra Atender otro montón de cosas Primero Antes que lo más importante Estamos en una guerra Y el soldado Nomás que se levanta ¿Qué es lo que hace primero? Ponerse su uniforme Poner a agarrar sus armas hermano Tiene que estar siempre listo Y por eso Pablo Aquí en este párrafo De la palabra Que hemos leído El hermano Se quedó observando La vida de un militar Y me imagino Que se quedó viendo La armadura De los soldados romanos Que eran gente hermano Corpulentos Bien Así bien Cholotones Verdad Bien Fortachones Fuertes Y él los miraba Que andaban con aquella armadura Hermanos Aquellos zapatos Y aquellos cascos Y aquella tremenda espada Y dijo Así tiene que andar el cristiano Bien armado La guerra espiritual Su inicio La conocemos todos Donde empezó esta guerra La enemistad Entre ti y la mujer Entre la simiente Y la simiente suya Dice Génesis 3.15 Desde ese tiempo Vemos a los hijos de Dios Peleando contra los hijos Contra los hijos Del diablo Es decir Con el diablo Y sus demonios Que clase Cuál es la clase De guerra Que nosotros libramos Dice Que en base a este Versículo que hemos leído Que no tenemos lucha Contra sangre ni carne Sino contra principados Potestades Esto nos indica Que nuestra guerra Es contra espíritus No es contra seres humanos Nosotros no peleamos Contra vecinos Molestos Contra nosotros O con nuestra familia Que a veces nos odian Sin razón Sin causa Sino contra los espíritus Inmundos Que los incita A hacer el mal Contra nosotros Tenemos que entender eso Que hermanos Nosotros los cristianos A cada que nos levantamos Empieza la guerra En el tráfico En la calle Cuando llega el trabajo Su jefe Los compañeros Que si no son cristianos Son presas fáciles Del enemigo Para ser usados Como instrumentos Para hacerle la vida De cuadritos a usted Y a mi también Y ahí es importante Hermano El discernimiento espiritual Es una de las armas Poderosas Que Dios nos ha dado A nosotros Para poder distinguirse Conocer De donde es la fuente De aquello Que nos está atacando A nosotros A lo que nos enfrentamos Cada día Viene de Dios O no viene de Dios Viene del diablo Este ataque Que yo estoy recibiendo Dice que No tenemos lucha Contra carne y sangre Sino contra huestes Espirituales de maldad Que se mueven En las regiones celestes Contra gobernadores Hermano Terrible Usted no se da cuenta Hermano Que a veces Uno entra A ciertas zonas Donde se siente La opresión Demoníaca Hermano Y hay lugares Que usted siente Una paz bien tranquila Porque hermano Esto es como En lo literal ¿Verdad? Cuando estaba la guerra En El Salvador De las pandillas Y había lugares Que ni la policía Podía entrar Y uno entraba Y entraba Con un gran miedo Y empezaba a ver Usted las paredes Pintadas con grafitis Y miraba Aquellos muchachos ¿Verdad? Llenos de tatuajes Y todo eso Sabía que esa área Era gobernada Por ellos Por pandillas Entonces en lo espiritual Es lo mismo Es lo mismo Usted entra A ciertos lugares Donde los gobernadores De las tinieblas Hermanos Contra las huestes De maldad Que operan En ciertos lugares Usted llega hermano Lugares que nunca prosperan Usted va Para Baltimore Por ejemplo En Baltimore Usted llega Y siente Aquella desgracia Siente aquella opresión De aquella montón De gente Hermano derrotado Tirado ahí en la calle Y empieza a ver Lugares hermano Todas casas abandonadas Y dice aquí Es una zona Que está gobernada Por huestes Malignas Que atan a las vidas Allá hay prostitución Hay droga Hay de todo Se mueve de todo hermano Y hay lugares Que si uno como cristiano No tiene nada Que ir a hacer Para que nos vamos A meter ahí hermano No podemos ir Porque el señor Nunca nos mandó A nosotros Andar buscando Al enemigo No Esto es la Ana Méndez Verdad Como esa profeta falsa De México Que dice que se va A meter allá A como se llama Un lugar allá Que hay en México De los brujos Temuco No se como No me acuerdo Como se llama Un lugar allá Donde hay muchos brujos En Veracruz México Y dice que se va Para allá Hacer la guerra espiritual Y se fue a meter Hasta las cuevas Donde estaban los brujos Y hasta lo graba Para publicarlo El señor No nos manda A nosotros Andar buscando Al enemigo Si usted Se consagra Usted se santifica Sin que lo vaya A buscar usted El enemigo va a venir Y allí es importante Hermano Dice el señor Estar firme Resistirlo O sea que va a venir De que va a llegar Va a llegar Pero dice el señor Estén firme Párense Como buenos soldados De Cristo Y no desmayen Estén firme Resístalo Porque él va a llegar No dice vayan a buscarlo Amén Entonces es una guerra Contra las huestes De maldad En las regiones celestes Que agarra como instrumento A las personas Para pelear contra nosotros Y allí es importante El discernimiento espiritual Le decía Porque el señor Jesucristo Cuando le empieza a hablar A los discípulos Y especialmente a Pedro Le dice Miren es necesario Que yo vaya a Jerusalén Y los sacerdotes Y los escribas Y allá los gobernadores Me van a agarrar Y me van a Me van a crucificar Me van a matar Pero al tercer día Yo voy a resucitar Le dijo el señor Y Pedro pegó Un gran brinco hermano Y se le paró Enfrente al señor Nada de eso Te acontezca señor Que no tienes compasión De ti Que le dijo el señor Usted sabe verdad No le dijo Apártate Pedro Apártate Satanás Le dijo O sea que ese Que se le pone Enfrente a usted Para que no haga La voluntad de Dios No es su tía No es su hermano No es su madre No es su padre No es el primo No es el diablo mismo Es el demonio Son los espíritus Inmundos Que han apoderado De esa persona Para hacerle estorbo A usted y a mi Que no quiere Que hagamos la voluntad Del señor Entonces Este importante El discernimiento Le dijo Pero el señor Le dijo Apártate de mi Satanás Porque me eres tropiezo No ponen la mirada En las cosas de Dios Sino en las de los hombres Claro Los seres humanos Que no buscan a Dios Que no quieren nada con Dios Ellos tienen la mirada Puesto aquí En los placeres momentáneos En las cosas de este mundo No en lo espiritual Pero la mirada nuestra No está aquí La mirada de nosotros Está hasta el tercer cielo Nuestra meta es allá Y aunque hayan tropiezo Venga lo que venga Nosotros vamos a pelear Esta batalla Porque no la peleamos solos Amén Dios está con nosotros Es la clase de guerra Y cuál será el fin De esta guerra Bueno El fin Lo va a cumplir el señor En Apocalipsis 20.15 Cuando dice que Verdad Va a ser lanzado Al lago de fuego Apocalipsis 20.10 Dice ahí La palabra del señor A ver que nos dice Apocalipsis 20.10 Y el diablo Que los engañaba Fue lanzado al lago de fuego Y a sufre Donde estaba la bestia Y el falso profeta Y serán atormentados Día y noche Por los siglos de los siglos Este será el fin Del enemigo El final de toda la historia Será ese Pero Dice también la Biblia En Colosense Capítulo 3 Versículo 15 Dice Despojando a los principados Y a las potestades Los exhibió públicamente Triunfando sobre ellos En la cruz Esto nos indica a nosotros Que Jesucristo Al morir en la cruz Derrotó A las huestes De Satanás Nunca olvidemos eso Que si Cristo Derrotó A las huestes De maldad En la cruz Él dijo He aquí Os doy poder He aquí Os doy autoridad Sobre toda fuerza Del enemigo Es decir Que el señor Ha puesto Un poder Tan grande En nosotros Para que en su nombre Vayamos Y reprendamos Al diablo Y a sus demonios Y a sus huestes Y aquel que está En santidad Contagrado Contagradita Para el señor No hay diablo Que le pueda tocar No hay diablo Que pueda hacerle nada No hay demonio No hay brujo Que pueda hacerle nada Por eso Un cristiano Verdadero Un cristiano Santificado Una hija Del señor Santa Para el señor Mire hermano No ande creyendo De que hay Que el novio Que tuve allá Que el marido Que tuve allá Me está haciendo Brujería Mire no Hay brujería Que haga Nada en su vida Si está consagrada Si está consagrado Para el señor No hay cola De ratón No hay pata De conejo No hay pata De gallina No hay nada Que pueda hacerle Eso le dijo El señor Al pueblo De Israel Contra ti No hay agorero No hay sortílago No hay hechicero No hay nada Porque yo estoy Con ustedes Le dijo el señor Claro Pero si la persona Hermano No le abre Una puertecita Sino que El portón Le abre al diablo Para que entre A través del pecado Anda viendo Pornografía Viendo mujeres desnudas La mujercita Ahí anda coqueteando Con uno Con dos Con tres Amén Claro Ahí le abrió Todo el saguán Como dicen En el salvador Al diablo Y los demonios Para que entren ahí Y hagan de todo Y ahí pues sí Y el otro Anda ya Desesperado Que no tiene mujer Y la ve feliz A usted que está Con otro O con Bueno Como sea Busca el brujo ahí Y empieza a hacerle Mira ahí andan anunciando Nosotros andamos Repartiendo tratados Y los brujos Andan pegando Las tarjetas También En los parabrisas De los carros Ahí no estamos predicando Ahí está el rótulo De la bruja No sé qué ¿Sí? Hacen amarres Hacen magia blanca Que yo te hago volver Al tigre que se fue Te lo hago volver Como un manso cordero Le dicen a la gente Y cuando entra ahí Le dice Para empezar Déjame dos mil quinientos dólares Y la gente hermano No le importa Que se haya ido A quemar Ahí bajo el sol Cortando grama Porque quiere Que vuelva la mujer Que lo dejó O el hombre Que se fue con la otra En vez de venir a Cristo Que gratuitamente Le da el poder Para reprender Ese diablo Alabado El Señor Jesucristo La condición actual Del enemigo Satanás No ha sido Totalmente vencido Y actualmente Todavía puede hacer Sus maldades Y es por eso Que tenemos Guerra espiritual Amén Con él Pero la victoria Para nosotros Los cristianos Está asegurada Por la autoridad Que Cristo nos dio Sobre el enemigo Amén Entonces no está derrotado Es un enemigo Que está vencido Amén Pero tiene ciertas habilidades Para hacerle la vida De cuadrito A los cristianos Si nosotros Se los permitimos Hermano Y a veces El Señor también ¿Verdad? ¿Qué pasó con Job? Si hay un cristiano Que quizás está sufriendo Pasando pruebas Y va a decir Bueno Yo me consagro Para el Señor Yo estoy santificado Para el Señor Pero mire La que estoy pasando Bueno Pues miren la Biblia También los hombres Justos que sufrieron No porque estaban en pecado Sino porque Dios Hermano De vez en cuando Le voy a hablar así Humanamente Para que usted me entienda De vez en cuando También Dios Quiere sacar pecho Pues contra el diablo Y decirle Mira esta hija mía De verdad me ama En las buenas Y en las malas Este hijo mío Allá Llora en mi presencia Y dice que me ama Y es verdad Aunque esté en la prueba Aunque esté allí Medio quebrantado Medio doblegado Pero está en victoria Está parado Y Dios se sintió Hermano honrado Al ver Que le digo Mira lo puedes tocar De donde quiera Solamente el alma De él me pertenece A mi le dio Y todos hemos leído Verdad Lo que le sucedió A Job Que si alguien de nosotros Le pasara eso Ay hermanito Pregúntese Si alguna de las cosas Que le pasaron a Job Nos pasaran a nosotros Será que hubiéramos Glorificado a Dios Como lo hizo Exaltado al Señor Como lo hacía este hombre O alguna de las cosas Que le sucedió Al apóstol Pablo Con Silas Que estaban allá Todos Hermanos Todos ensangrentados Los tenían presos Hasta el cepo De lo más profundo De la cárcel Y estaban allá Adorando a Dios A medianoche Y nosotros A medianoche Estamos pero roncando A todo galope Y aquellos Estaban cantando Adorando al Señor Y no crea que estaban En un colchón como el suyo Que vale como mil dólares No Estaban amarrados En el suelo hermano Quien sabe Si en algunas hojas Allí en la pura tierra Y estaban ahí Cantando al Señor Entonces estamos en una guerra Nunca olvide Es importante Conocer Al enemigo Conocer Las estrategias Del enemigo Es importante Cuáles son los movimientos Del enemigo Mire Estados Unidos Cuando va a ir a una guerra No ahora Porque el Señor Que está aquí Está bien cobarde ¿Verdad? Hacen todo lo que quieran El Señor Aguado No pasa nada Han derribado aviones Helicópteros allá Han matado soldados Les han tirado bombas Nada Yo creo que hasta Le han prohibido a la prensa Que no mencionen nada De lo que hacen allá Los enemigos Que terrible hermano Estados Unidos Está haciendo burla Del mundo entero ahora Pero cuando Han habido hombres Que se paran en la brecha Y Estados Unidos Va a ir a una guerra Es un estudio Hermano Terrible No solamente Del satélite Empiezan a investigar Quienes son los jefes Sus movimientos Las bases militares Donde tienen las armas tácticas Y empiezan a investigar Y tarde La gente dice ¿Y cuándo es que le van a soltar El primer bombazo? No Primero están Tanteando bien Todos los movimientos Entonces nosotros Los cristianos Es importante Conocer Al enemigo Conocerlo Cuáles son los medios Las tácticas Que usa Contra nosotros Amén ¿Cuánto usted conoce Las estrategias De Satanás? Algunas Ningunas Poquito O nada Eso solamente Usted lo sabe Satanás Para poder pelear Mejor la guerra espiritual Es conveniente Que conozcamos Al enemigo Como se lo he dicho Su origen La personalidad Sus armas Cómo está compuesto Su reino Quienes lo ayudan Y otras cosas más El reino de Satanás Es invisible Pero tiene manifestaciones Visibles Cuando esta verdad Se desconoce ¿Verdad? Puede ser peligroso Terrible Para la persona Que no sabe Que estamos en una guerra Y no conoce En absolutamente nada Las estrategias De Satanás ¿Cuál fue el origen De esto? Satanás Es un ser creado Por Dios Satanás No era demonio No era Satanás Satanás Era un ángel Y un ángel De luz Dice que era perfecto Dice la Biblia Eso está en Ezequiel 28 Versículo 12 al 15 Pero dice la Biblia Que cayó ¿Verdad? Mire como era El ser que Dios creó Ezequiel 28 12 Ezequiel 28 Versículo 12 Hijo de hombre Levántate Endeta sobre el rey De tiro Y dile así Así ha dicho el Señor Tú eres el sello De la perfección Sello de la perfección Mire Lleno de sabiduría Acabado de hermosura En el Edén En el huerto de Dios Estuviste De toda piedra preciosa Era tu vestidura De cornalina Topacio Jaspe Crisólito Berilo Unice De zafiro Carbuncro Esmeralda Y oro Los primores De tus tamboriles Y flactas Estuvieron preparados Para ti En el día De la creación De tu creación Tu Jerobín Grande Protector Yo te puse En el santo monte de Dios Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseabas Mire déjame ahí El versículo 14 Un momentito Dice ahí Una cosa importante Ahorita que lo estaba leyendo Me vino a la mente Yo te puse En el santo monte de Dios Usted sabe Que todas las guerras Las guerras que hay En el mundo Esa causa De Israel Casi todas La gran mayoría Y se pregunta El mundo Por qué En el monte Del templo Se apagó La televisión En el monte Del templo En Jerusalén Hay un pleito Hay una contienda Hermano Que uno dice Por qué Si Israel Ahí Tiene el mejor Ejército del mundo Las mejores armas Por qué Permite Israel Que esté Esa abominación Ahí Porque es una treta Del enemigo Dice ahí La palabra Estábamos En Ezequiel 28 Versículo 14 Ezequiel 28 14 Se apagó Ahí Dice En el monte De Dios Decía El párrafo Que estábamos leyendo En el monte De Dios Ahí estuviste En medio De las piedras De fuego Te paseaba Entonces por eso El diablo va a pelear Por todo Volver Tener ese lugar Se cree que el huerto Del Edén Estuvo ahí En ese mismo lugar Se cree también De que Jacob Cuando iba De viaje De verdad Que puso aquella Piedra cabecera Y miraba La escalera Que subía al cielo Y ángeles bajaban Y subían Era ahí Que Abraham En ese lugar Era que iba a sacrificar A su hijo Isaac En ese mismo lugar Entonces dice En medio Pero estamos hablando Acerca de la Pero para que entienda De verdad Cuál es el pleito Y la La guerra Que hay Por ese pedazo De tierra Ahí Donde va a ser Construido El templo De Dios Que ahí estuvo Siempre Allí lo construyó Salomón Y el El templo Ya restaurado También Cuando vino Jesús Entonces dice El 15 Ahora si El versículo 15 Perfecto eras En todos tus caminos O sea Caminaba bien Satanás Desde el día Que fuiste creado Hasta que se halló En ti Y maldad Esa es la maldad Y empieza a hablar Verdad Que se empezó A llenar De orgullo De soberbia Por eso es peligroso Hermano El orgullo La soberbia Y la altivez En nosotros Los cristianos Tenemos que pedirle A Dios En oración Día y noche Que no Caigamos En el mismo Pecado del diablo Porque por eso Fue destronado Por el orgullo Y la altivez Del enemigo De las almas También Dice la palabra Del Señor Las causas De la caída Del enemigo Él se empezó Creer Se creyó Igual a Dios En el versículo 6 De Ezequiel 28 Versículo 6 Que dice Por tanto Así ha dicho Que va el Señor Por cuanto pusiste Tu corazón Dice Pusiste tu corazón Como corazón De Dios O sea Él dijo Es más En otro En otro versículo Ahí mismo dice Seré semejante Al altísimo O sea Se sintió Hermano Se sintió El todopoderoso Que él era mejor Que tremendo Cuando una persona Se llena de orgullo Y de soberbia El síndrome De Lucifer Llenaste de vanidad Por la hermosura También Dice llenaste Se llenó De rebeldía Se llenó De rebeldía El enemigo De las almas En el versículo 17 De Ezequiel 28 Versículo 17 Se enalteció Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Mira Eso es De prestarle Atención Hermano Porque muchas Personas Yo soy Pero hermosísimo Yo soy Una chulada De hembra Mira Se enalteció Tu corazón A causa De tu hermosura Corrompiste Tu sabiduría A causa De tu Esplandor Yo te arrojaré Por tierra Delante De los reyes Te pondré Para que miren En ti Si miren Empezó Él A galardionar A apabonearse Empezó a sentirse Así Y dijo Dios no Este lo voy A destronar Amén Se llenó De vanidad Y de hermosura Dice La palabra Del Señor Esto le atrajo El juicio De parte De Dios Y está En Isaías 14 Versículo 13 Versículo Hasta el 14 Isaías 14 13 Isaías 14 13 Tú que decías En tu corazón Subiré Al cielo Y en lo alto Junto a las estrellas De Dios Levantaré Mi trono Y en el monte Del testimonio Me sentaré Al lado del norte Mire nuevamente La palabra dice Que levantaré Mi trono Y en el monte Del testimonio Es decir Dios se manifestó A Salomón En ese lugar Se manifestó Al pueblo de Israel Cuantas veces Me sentaré Al lado del norte Se sentará Recuerde que Los mismos judíos Van a A construir Un templo Donde el diablo Se va a sentar El anticristo O sea Lo que pensó El diablo Hermano En cierta manera Se le va a conceder Por un momentito Pero entonces Van a venir Los juicios De Dios Sobre él Y su fin Pues ya lo conocemos Nosotros Pero vea Lo que sucede De verdad Cuando Lo que es El enemigo De las almas Quien era En el pasado Y su manifestación Los Los La 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 manifestación Del enemigo En contra De nosotros No lo hace Solo Lo hace a través De su ejército De demonios Verdad Que son espíritus Que no tienen Cuerpo Si No tienen Un cuerpo Material Entonces Buscan la manera De actuar A través De personas Para lograr Sus plan De destrucción Otra característica Es que Al tomar Forma O sea Al agarrar Un cuerpo Para realizar Sus hechorías Ellos dan fuerza Sobrenaturales También A esas personas Las personas Que son Poseídas Por demonios Entonces Los espíritus No tienen Cuerpo Cuando A veces Las personas Dicen Aunque pueden Tomar Cierta forma Pero cuando Ahí en internet Usted ve a alguien Que dice Mire Le tomamos Una foto A los demonios Que estaban Allí Los espíritus Que se manifestaron Le tomamos Foto Y aquí Están Mire No Si los espíritus No tienen Cuerpo Son Una fuerza Sobrenatural Invisible Que no lo podemos Ver con estos Ojos físicos Entonces Ellos necesitan Un cuerpo Tomar posesión De un cuerpo Para hacer Las hechorías Y de diferente Manera Ya le he explicado Yo antes Que el enemigo Puede poseer A una persona O la puede Influenciar Dos cosas Diferentes Que no debemos Confundir Una persona Poseída Por el diablo Es que Esa persona No hace Lo que quiere Hacer Sino que El diablo Hace lo que Ellos quiere Con su cuerpo Personas Verdad Que usted Lo ve Que viven En las cuevas En los montes Allá andan Todos Hasta algunos Desnudos Se afuera De control Personas Poseídas Hermanos Que las personas Las quieren agarrar Hasta cuatro Cinco personas No lo detienen Tiene una fuerza Sobrenatural Escuché el testimonio De un hermano Que dice Que estaban Liberando Estaban orando Por liberación En una persona Y dice Que en el altar De la iglesia Había un piano Pero de esos pianos Acústicos ¿Sabe esos pianos Enormes? Hermano Que para levantar Esos pianos Necesitan unos cuatro Hombres Para que lo levanten Y dice Que esa persona Agarraba el piano Solo y lo levantaba Y todos los hermanos Salieron despavoridos La mayoría Corriendo Si porque hay cristianos Que le tienen miedo A los endemoniados A ver cuando se manifiesta Uno aquí Y vamos a ver Cuanto van a salir corriendo Una vez le dije A un hermano Hermano vamos a orar No yo no voy Me dijo Gloria al Señor Pero le da fuerza Sobrenatural Entonces es una persona Poseída Pero la fuerza Y el poder Que el enemigo Les puede dar A las personas Que él va a influenciar Para hacer maldades Por ejemplo Los secuestradores El crimen organizado Todos hermanos Los pandilleros Allá En cualquier país Pero en El Salvador ¿Verdad? Incluso Nayib Bukele Dio una entrevista ¿Verdad? Y el periodista Americano Se queda sorprendido Cuando Bukele Le dice Que no solamente Era una pandilla Sino que era satanismo Y le dice Pero como Entonces cuando Bukele Le empieza a decir Que era una guerra espiritual La que ellos tenían El hombre no entiende Es que el hombre natural No entiende las cosas del espíritu Le dice Cuando nosotros Nos empezamos a dar cuenta Dice que la policía Iba Y encontraban los altares Donde hacían ritos Donde sacrificaban niños De la gente que ellos odiaban O no les daba la renta Agarraban a sus hijos Les amenazaban Y los cumplían Para sacrificarlos ahí Era una práctica De satanismo Entonces esas son Influencias demoníacas Para causar dolor Para causar tristeza Para causar pánico En los seres humanos Está tremendo En Guatemala Está sucediendo Algo parecido Hoy en día Me compartían Algunos hermanos Que muchos de los que Andaban por allá Es que los espíritus Recuerde que son Las guerras contra Huestes de maldad En la región celeste Entonces Ya no pueden operar En aquel lugar Ellos se van a otro lado Uno ha visto usted Cuando entrevistan A algún joven Le dieron cadena Perpetua en la cárcel Y estando allá En aquella ventana De cristal Llora y dice No entiendo Cómo pude hacer Tanta maldad Yo estoy arrepentido De lo que yo hice Por eso es una guerra Sin cuartel hermano Tremendo La guerra Porque agarraban Los jóvenes Los metían a la cárcel Pero los demonios Quedaban operando Ya habían tembrado La semilla En otros Ya habían sacado Otros niños Más jovencitos En la escuela Ya los tenían Reclutados Y bien instruidos Para hacer la maldad Esa es la guerra espiritual Entonces ellos necesitan Un cuerpo Porque no tienen cuerpo Los espíritus Andan aquí En este momento En este lugar Donde yo estoy Aquí hay ángeles del Señor Usted no los mira Aquí hay ángeles En este altar Cuando se paran Mis hermanos A cantar aquí Las coristas Mi hermano Con la guitarra Aquí hay ángeles Del Señor Amén Cuidándonos Pero también Hay demonios Hay espíritus Inmundos Operando Ahí en las sillas Hermano Para que la gente No levante las manos Para que la gente Sienta Tengo dolor Estoy enferma Estoy enfermo Estoy aburrido Este culto Que no termina Esta es una guerra Espiritual Que usted no entiende Y este gran sueño Que le pega a usted Y dice Cuando es que va Para ese predicador Que ya para Yo ya me quiero ir Aleluya La guerra espiritual Los dardos A la mente Es una lucha Usted está ahí Quiero vencer Ese cansancio Yo veo Para las vigilias En el segundo culto Hermano Está ahí luchando La persona Por mantenerse en pie Dios mío Si este sueño Me diera en la casa Dice Solo dormido Pasara Pero ya nada De sueño Que le da Y pregúntese Por qué será Que solo en la iglesia Que le da ese gran sueño No vaya a pensar Que es el Espíritu Santo ¿Verdad? Entonces ¿Quién es? Recuerde que estamos En una guerra Y yo sé que a veces Hermanos Es cansancio Porque el cuerpo Somos humanos ¿Verdad? Somos humanos Y usted ha trabajado mucho Está desvelado Tiene sueño Yo le digo Si usted quiere dormir Yo le doy permiso Solamente párese Y duerma separado Se ríe Pero es una gran verdad Y si usted Viene y se levanta Y lo veo que está paradito Allá bien paradito Así No le voy a decir nada Porque ya sé Que quiere vencer al diablo Quiere vencer a los demonios Que lo quieren dormir a usted Amén Es una guerra hermano La que nosotros peleamos También es necesario Primero conocer el enemigo Como opera Como opera El enemigo Va a querer quitarle La lectura bíblica La oración Que no se congregue Le va a querer quitar el ayuno O que se va a la iglesia Pero que no adore Que no sienta La presencia del Señor Porque usted va a luchar Por disfrutar La presencia del Señor Usted No mire los demás Ay Y hay personas Que se van de la iglesia Dios Y el culto no sirvió Los cantos que cantaron No tuvieron No me gustaron Es que no eran para usted Eran para el Señor Pero amén Eran para el Señor Pero aquel que viene Está enamorado Está enamorado O está enamorada El novio suyo Se va a conformar Con verle una vez a la semana No verdad Entonces El enemigo Está ganando ventaja En muchas personas Poco a poco Y no se han dado cuenta Que estamos en una guerra Una lucha Entonces Tenemos que conocer Las estrategias Del diablo Y también Tenemos que conocer Las armas Que tenemos ¿Cuántos conocen Las armas Que Dios nos ha dado? Pero yo le he dicho Antes Que he predicado acá Usted ha visto Que Por ahí En el dólar O en las tiendas Venden juguetes Para los niños Venden unas 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 pistolitas Con Con babo Le llaman babo Burbujas De jabón Y los niños A veces lo soplan Sale un montón de burbujas Así O si no Con una pistolita Para que la disparen Así Con agüita ¿Verdad? Pistolas de agua Digo que hay cristianos Andan con esas pistolitas Así tirando agua Así Y el enemigo Solo se ríe Nomás De decir el diablo Mire con lo que me quiere vencer Con ese minuto de oración Dice el diablo Con ese poquito que oras Y ya te estás durmiendo Ay con esa pistolita Me quiere vencer Dice el enemigo Entonces Hay que conocer Las armas Que Dios nos ha dado La armadura Del cristiano Dice La palabra Que hemos leído En Efesios Capítulo 6 13 al 18 Nos ordena Primeramente Que hay que vestirnos Los lomos Con la verdad Con la verdad La verdad es Cristo Su palabra Leyendo la palabra Y no hablando mentira Hermano Porque hay cristianos Mentirosos ¿Sabes? Ceñido los lomos Con la verdad Primeramente Cristo Pero también nosotros Debemos de hablar verdad Dice el Señor Yo soy la verdad Dijo Cristo En Juan 14 6 Y toda mentira Es del diablo Dice Juan Capítulo 8 Capítulo Versículo 44 Decir la verdad Estar en la verdad Es nuestra arma Primordial Estar en Cristo Estar en la verdad Hablar con la verdad También con la coraza De justicia Es vivir en santidad Quien vive en limpieza Su vida tiene ¿Verdad? Una Su vida tiene Autoridad En la guerra espiritual La persona que está Santificada Que está consagrada Tiene autoridad Sobre las huestes De maldad Sobre las autoridades Tiene autoridad Sobre los espíritus Inmundos Que se levantan Contra Él Cristo dijo hermano En cuanto a las personas Que estamos a veces Siendo atacados En la familia En la casa Dijo que hay demonios Que no huyen Si no es con ayuno Y oración Si Jesús dijo Mencionó Estas dos armas Contra los demonios Contra los espíritus Dijo claramente Hay demonios Dijo Hay espíritus Que no huyen Si no es con ayuno Y oración Los que están aquí Sinceramente No me lo diga a mí Delante de Dios Últimamente ¿Cuántas veces Ha ayunado usted Sin que anunciemos Aquí en la iglesia Que hay ayuno? A ver No levante la mano Solamente pregúntese Yo sé que a usted Le gustan los platanitos En el desayuno Platanitos fritos ¿Verdad? Con un poquito De crema Ay santo Mi Dios O el café Con una champurrada Pero si estamos En guerra espiritual Y está siendo atormentado A cuantos padres Ay que mi hijo Que mi hija Ya va a salir Quizás preñada Porque se va Allá para allá No sé qué Qué anda haciendo Y usted está percibido Silbando tranquilo Y el diablo dice Así estate Ahí estate Así Ya verás Cómo voy a destruir Levántese Levantémonos En el nombre de Jesús Hay demonios Que no huyen Sin que no hay Ayuno y oración Necesitamos conocer Las armas Que Dios nos ha dado Dice Los calzados Los pies Con el apresto Del evangelio De la paz ¿Verdad? Ponerte los zapatos Del evangelio Es ir a testificar Y predicar Estar dispuestos A alumbrar Los ojos De aquellos Que están En tinieblas En oscuridad Para que les resplandezca La luz de Cristo Aleluya El escudo De la fe Dice también Sin fe Es imposible Agradar a Dios Dice Hebreos Capítulo 11 Versículo 6 O sea que Tiene que creer En la En la En la victoria Tenemos que creer Que Dios nos va a dar La victoria Sin importar La situación Que usted esté pasando Ahora Miren hermanos Que hay padres De verdad Padres que estamos Desapercibidos Hermano Que mira que el diablo Está destruyendo Sus hijos Y usted no hace nada No hace nada No me refiero Solamente a Congregarse Que es una parte Importante Que nos congreguemos Pero está ayunando Está orando Está sembrando La semilla De la palabra El Señor Y yo bien noto Hermano A veces cuando Mira en los hogares Mire Ahí mira que Su hijo Si es varón Empieza a dejar de crecer El pelo Anda peludo ahí Como que es vieja Como que es mujer No hermano Tenga autoridad Dígale Usted tiene que vestirse Como hombre Llévelo al salón Córtele el pelo A ese muchacho Y como que Lo va a mandar a usted La niña Apenas tiene 11 años Y anda toda pintada Con arito Hermano Y anda poniendo Esas grandes uñotas Así tremendas uñas Pintadas El diablo Ya está queriendo Destruirle Ahí su vida Pues como es posible Que una niña de 11 años Hermano Ya parezca una mujer De 18 años Y modelándola ahí Para que Ya le empiecen A tirar el ojo Espere que le salga cargada O preñada O embarazada No sé como le llame a usted Que es lo mismo O sea van a hacer Un chispayate Para que me entienda Y no hacemos nada Y estamos en guerra Recuerde que El diablo Dice que el diablo Vino a matar Robar y destruir Pero ¿Cuáles son las armas Que Dios le ha dado? Ayunar Orar Predicarle la palabra Ser ejemplo Hablar con verdad Amén El yelmo De la salvación El yelmo De la salvación Es la seguridad Que tenemos que tener La seguridad De que somos salvos Por la gracia de Cristo Por la fe En el sacrificio Del Señor Jesús Nunca Nunca Tenemos que tener Duda De que el Señor Nos ha dado La salvación Del alma Ese es el yelmo De la salvación Estar Cubierto con un casco Sabe que los soldados romanos Se ponían en ese casco Que solo se le miraban Los ojos Nomás Y la boca Y la nariz Aquí para respirar El yelmo El yelmo De la salvación Es un casco Incluso los que se suben A la bicicleta Verdad Tienen que andar Ese casco Por si se caen Hermano Pues no se rompen No se rompan La chirimoya La cabeza El jarrón Decir que ese casco Nos protege a nosotros Hermano De que venga un dardo De que no es salvo De que no vales nada De que sos miserable Te vas a morir Estás enfermo No servís para nada Así le manda dardos El diablo Dudas Ese yelmo De la salvación Le protege a usted Ay Si dice que va Para el cielo Le va a decir El diablo Porque el diablo También le puede Mandar dardos Verdad Para hacerle sentir Que no vale nada Cuanta gente En depresión Cuanta gente Con un bajo De autoestima Hermano Cuando la Biblia Habla de ese yelmo De la salvación Es que tiene que saber Quien es usted En Dios No por lo que es usted Sino por lo que Cristo Hizo por usted No se tiene que dejar Pisotear por Satanás O sentirse que no vale nada No Usted es importante Usted vale la sangre De Cristo Cuando usted tiene El yelmo De la salvación El diablo Le va a mandar dardos Pero ahí solamente Van a rebotar Hermano Usted ha visto Cuando agarran Esos personajes Importantes ¿Verdad? Cuando los llevan Los llevan ahí Le ponen un chaleco Antibala Y un casco El cuadro más reciente Que tenemos Es el ex presidente De Honduras Miren cuando lo extraditaron Lo llevaban allá Hermano Un montón de policía Con un casco Y con chaleco Antibala aquí Porque lo querían Lo juzgaron aquí En Estados Unidos Para protegerle hermanos Y algunos De los enemigos Para que no hablara Lo querían Acribillar Antes que fuera Abrir la boca Y los quemar A ellos también Para eso sirve El casco El yelmo De la salvación Es eso Cuando dice la palabra Hermano Que no nos dejemos Contaminar Por los dardos Del diablo Y esos dardos Pueden venir De la persona Que usted menos Se los imagina A veces incluso En la misma iglesia Amén Entonces Tenemos que conocer Cuáles son las armas Cómo actúa el enemigo Y las instrucciones Para la guerra espiritual Último punto Las instrucciones Para la guerra espiritual Amén Bendito el Señor Queremos hermano Nosotros Las instrucciones Para mandar a la guerra Alguien Siempre va Es necesaria Esa instrucción Si una persona Cae en manifestaciones Demoníacas ¿Verdad? Tenemos que saber Qué es lo que tenemos Que hacer Por ejemplo ¿Qué haría usted Si una persona Está poseída Y usted se encuentra En un lugar Solo O sola? ¿Llamar al pastor? ¿Llamar al pastor? Que si lo puede hacer Claro que si Pero recuerde Que usted tiene Autoridad Dada por Dios Si usted cree En Cristo Usted tiene Autoridad Para reprender Cualquier demonio Dice Y estas señales Seguirán a los que Creen en mi nombre En mi nombre Echarán fuera Demonio Es en el nombre De Jesús Usted empieza A orar Por esa persona Que le están Manifestando Los demonios Y nunca Deje de orar Por esa persona Hasta que esa persona Confiese a Jesús No vaya a ser Como unos hermanos Que fueron a orar Por un endemoniado Y dicen que empezaron A orar Por el muchacho Y al muchacho Le dio un gran sueño Como algunos hermanos En la iglesia Que les da mucho sueño Se durmió Ah ok Gracias a Dios Dicen que dijeron Ellos y se fueron Lo dejaron ahí Pues los demonios Ahí se quedaron Bien dormiditos Durmieron al muchacho Entonces Las instrucciones Es De que cuando usted Va a orar Por alguien Que está poseído Por demonios Además de orar Tiene que asegurarse Que esa persona Mencione el nombre De Jesús Pensé que se había Manifestado un demonio Por ahí Amén Hasta que menciona El nombre de Cristo Porque una persona Poseída por demonios No menciona El nombre de Jesús Trata Lucha Y mire Es tremendo Ver una persona Cuando está poseída Hermano Que quiere mencionar El nombre de Jesús Y no puede Se le enrolla la lengua Como que es lengua De perico Se le infla la garganta Y no puede Lucha Quiere y no puede Tremendo hermano Entonces uno Tiene que orar Y reprender Esos demonios En el nombre de Jesús Hasta que esa persona Suelte esa lengua Y cuando menciona El nombre de Jesús Ese demonio sale Pero Dando gritos Se van De ese cuerpo Y ese cuerpo Es liberado Nunca deje de orar Por una persona Que ha expresado O manifestado Cosas sobrenaturales Sin que esa persona Confiese a Cristo Y le va a decir No yo creo en Dios Yo voy a la iglesia Soy católico Soy todo lo que quiera Nunca crea eso Porque es Jesús Que tiene que mencionar Jesús El diablo no quiere Mencionar ese nombre Yo lo he experimentado Muchas veces Muchas veces Entonces Tenemos que protegernos Con la sangre de Cristo Amén Tenemos que orar Por protección A cada vez Que salimos De nuestras casas Cuando le decimos Al Señor Señor bendice mi salir Mi entrar Tú has dicho Señor Que tú estarás conmigo Donde quiera que vaya Señor Claro Pero aquellos lugares Que son conforme A la voluntad del Señor Y las cosas ordenadas No me diga Que se hubiera pecado Y el Señor Va a estar con usted ahí Ahí va a estar El Espíritu Santo Para redarguirlo Y hacerle sentir Que está haciendo mal Entonces Cubrirnos con la sangre De Cristo Y una instrucción Importante Es hermano Si a usted Se le presenta Una oportunidad De orar Por un endemoniado Es no hablar Con los demonios No hablar Con el diablo Porque el diablo Lo va a confundir No dialogue Con el diablo Con los demonios Cristo solo dijo Vayan y reprendan Los en el nombre De Jesucristo Cristo hermano Oraba A los demonios Y los reprendía Y los echaba fuera Pero yo he visto Personas hermano Y usted quizás Lo ha visto también Videos en Youtube Donde hay evangelistas Que se hacen Se quieren hacer famosos Y eso es lo que quieren ellos Ser famosos Graban los videos Y hasta Personas que se prestan Para fingir Que están endemoniados Aquí Han pasado Aquí por estas áreas Hermanos Y esos van a Bueno ya están Endemoniados Esos que se prestan Para eso Pero se les va Se les va a meter Un demonio Que van a quedar Poseídos de verdad Si no se arrepienten Porque hacen los videos Para ponerlos en Youtube Miren como se manifestó El demonio Y Dios obró A través del siervo A través del profeta Que no se cuanto Como hermano Que los andan filmando No Si sale un endemoniado Digamos se manifiesta Un demonio aquí Los mujeres Tienen que estar bien preparados Venir corriendo aquí Agarrarlo Y llevárselo allá Por un cuarto allá Y orar hermano Por esa persona Es como también Hermano Si yo estoy predicando Aquí Se levanta una Una vieja loca Iba a decir Porque hay Cada locura Hermano Que hace la gente Se levanta ahí Gritando Y danzando Y hablando Que no se que A la hora de la predicación Yo mismo Me abajo de aquí La agarro Y la voy a encerrar allá Ahora por liberación Por esa persona Como va a estar Detorsionando Y usted ve esas locuras En las iglesias Que el pastor Está predicando Y ya la hermana Se levantan ahí hermano Y lo que quieren Es llamar la atención Y yo no sé Por qué no reprenden Ese demonio Y lo echan afuera En el nombre de Cristo Amén Entonces No andar hablando Con los demonios Porque la persona Y cómo te llamas Y de dónde venís Y a dónde estuviste primero Y gente que anda Queriendo investigar Hasta los nombres De los demonios hermano Y hay personas Que quieren fingir Que ellos si saben De demoniología Hasta si le llaman hoy Que yo conozco A no sé qué Y empiezan a mencionar Un montón de nombres De demonios hermano Digo yo Esta gente Anda hasta más atarantada Que los endemoniados Y a mí no nos importa Cómo se llame el demonio El Señor dijo Reprendan a los espíritus En el nombre de Jesús Y que se vayan No que anden investigando Los nombres de los demonios Hermano Entonces No tenemos que hablar con ellos Que hay que atacar Y empezar a ordenarle Ahí si podemos atacar Cuando una persona Está poseída por demonios Empezar a ordenarle A los demonios En el nombre de Cristo Que salgan Que suelten a esa persona En el nombre de Jesús La sangre de Cristo Aleluya Bendito el Señor Y así es como nosotros Tenemos que Pelear esta guerra Estamos en una batalla Tenemos que Conocer al enemigo Conocer las armas Conocer las estrategias Cómo opera el diablo Y cuáles son las cosas Que el enemigo hace Para querer Enfriarnos Las tácticas de Satanás Para querer desestabilizar Nuestra vida espiritual Y sabiendo hermano Como dice la Biblia Hay Hay De los moradores de la tierra Dice la Biblia Que el diablo ha descendido Con gran ira Sabiendo que le queda Corto tiempo Poco tiempo Si el enemigo sabe Que el arrebatamiento De la iglesia Está tan cerca Acontecer Él va a tratar Por todos los medios Y aceleradamente De enfriar A la mayoría De cristianos Que pueda Allá usted Si se deja congelar A ver si Allá usted Si se deja paralizar Como la Como el chipote Chillón Que andaba El show De comedia Que solo le apretaba La corneta aquella Y quedaba paralizado Así hace el enemigo Hermano Un pequeño soplido Y ya paralizó Algunos cristianos Se quedó estancado Se quedó estancada Que le pasa Cuantos años Usted ha sido cristiano Cuantos años Usted ha sido cristiano Usted que me ve En la televisión Y últimamente Está frío Ya no siente La presencia El Señor Ha ganado Ventaja El enemigo Ha usado estrategias Para De enfriarle Levántese En el nombre De Jesús Amén Sé que Hasta aquí La dejamos hermanos Póngase de pie Vamos a orar La guerra espiritual La guerra más grande La guerra más grande Que se libra No es la guerra física Sino que son la guerra Espiritual Que los cristianos Tenemos contra el enemigo Aleluya Donde empezó esta guerra Tenemos que conocer Al enemigo Cuál es la causa De la caída del enemigo Cuando se levantó Porque Dios lo destronó Y tenemos que conocer Las armas Que Dios nos ha dado Aleluya Y el Señor Nos ha dejado Las instrucciones En la palabra Cómo tenemos nosotros Que usar las armas Cómo tenemos nosotros Que pelear Contra el enemigo Y el arma más poderosa Es la santidad Y la verdad Padre muchas gracias En el nombre de Cristo Te doy gracias En esta tarde Dios Por el privilegio Que usted nos da De estar reunidos aquí Adorando su nombre Exaltándolo Señor Y también Escuchando tu palabra Gracias Por este primer día De la semana Que usted nos permitió Estar en el templo Señor Muchas gracias En el nombre de Jesús Yo quiero hacer un llamado En esta hora Si alguna persona De la que está aquí En la iglesia O quizás está mirando Esta transmisión Y sabe que Ha fallado Que el enemigo Usó tácticas De enfriamiento Contra usted El desánimo La duda Quizás puso contienda Pleito Resentimiento Se resentió Usted con alguien En la iglesia Con el líder Con el pastor Con quien sea Y esa arma Usó el enemigo Para enfriarle Y ahora ya no quiere Ir a la iglesia Se ha quedado Hoy El Señor Le dice Levántate Reconcíliate Pídale perdón Al Señor En esta hora Si usted quiere Reconciliar O aceptar a Cristo Ore conmigo Esta palabra Repita después de mí Con fe Dígale Señor Jesús Señor Jesús Diga conmigo Reconozco Delante de ti Que yo he pecado Señor He pecado He fallado Pero hoy Me arrepiento Y te pido Perdón Señor Perdóname Te pido Que me limpies Con la sangre Esa sangre Que Jesucristo Colgado en aquella Cruz Derramó por mí Gracias Jesús Diga conmigo Gracias Jesús Porque moriste En mi lugar Para pagar El precio Del pecado Que yo he cometido Pero hoy Yo recibo Tu perdón Recibo el regalo De la vida eterna Señor Muchas gracias Te pido Que escribas Mi nombre En el libro De la vida Y a partir De hoy Jesús es mi Señor Jesús es mi Rey Él es mi dueño Y te pido Que me ayudes A hacerte fiel Señor Gracias En el nombre De Jesús Aleluya Amén Si alguien Oró aquí Para reconciliar O aceptar a Cristo Por primera vez Levante su mano Alguien quiere Aceptar a Jesús En esta tarde Alguien de los invitados Alguien que está Mirando este culto Ahí Usted que tiene El teléfono En su mano Que está mirando En la televisión Y sabe que el enemigo Usó estrategias Astucias Tácticas Como decía Pablo Porque no ignoramos Las maquinaciones Porque no ignoramos Las astucias Del enemigo Se enfrió Se apartó Pero usted hoy Se ha reconciliado Con el Señor Vuelva a la iglesia No tenga miedo No tenga pena No se avergüence Muchas personas Se van de la iglesia Y el Espíritu Santo Les hace sentir Que tienen que volver Y por pena Pensando Que van a decir Los hermanos No, no van a decir nada Al contrario Se van a alegrar Que usted llegue a la iglesia Es el diablo Que le está poniendo En la mente Que los hermanos Van a hablar mal Que le van a decir Nada, nada Al contrario Nosotros nos alegramos Cuando alguien regresa Al Señor Ya no siga ahí Caída, caído Levántese En el nombre de Cristo Gracias Señor Vamos a orar hermanos Para darle gracias a Dios Y despedirnos En esta hora